Porque dicen que recordar es volver a vivir Esta noche, honor a quien honor merece Es emocivo Y suéltese gordo, suéltese Es medianoche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Cuando se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo dormir y estoy celoso de ti Porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero no es un paraíso Yo lo ahora sé, porque, porque No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé que puedo hacer Esa pared Él no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Por obra del amor Debe caer Debemos platicar Debemos platicar De horas que pensando estoy en ti Ya sin eternidad Como es posible Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Era tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Que no se para siempre Cuanto tiempo Fuiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho el viento pasar Vio la luna brillar Al mismo cielo Lo miro Por otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad 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 ¡Suscríbete!